Bienvenidos a Inchantago, nuevamente, un dedito corto que vamos a hacer hoy, retomando esta relación que tenemos con la gente de YouTube, de distintos países, México, Chile, Miami, y también con mis alumnos acá, bienvenidos todos, chufu para todos, chufu significa bendiciones en chico, y chufu mi, significa bendiciones para ti. Y recién me estaban preguntando, recibí un mail, yo lo tengo puntado acá, disculpen, como lo tengo un poquito no tan formal, la carta me decía, maestro, yo hago por anda, dígame que diferencia hay, o que sentido le puede dar, en la frase de Yeshua, al César lo que es el César, y a Dios lo que es el Dios. Bien, al César lo que es el César, y a Dios lo que es el Dios, dijo Yeshua, y esto ha sido bastante mal interpretado. Lo primero que tenemos que saber es qué es el César. El César es un programa, un programa creado por el karma de esclavitud. ¿Por qué? Vamos a explicar. En la Biblia, al principio del Génesis, dice, y todo era caos y confusión, y el Espíritu de Dios estaba por encima de las almas. Y vio Dios, y dijo, haya luz, y la luz fue. Ahora, si ese es el Génesis de la creación, entonces, ¿de dónde sale el caos y la confusión? Parece que el caos y la confusión, el caos y la oscuridad, era antes de la creación. Lo cual, entonces, esto nos llevaba a una confusión, a nosotros, o a una reflexión. Lo que explican los sabios, los santos lichis, el rey y el atado, es que, en realidad, esta creación que percibimos ahora, donde todos vivimos, es la séptima creación de Dios. No hay la primera. Por lo tanto, cuando se dice, el Génesis está hablando del Génesis de esta creación, pero no de la primera creación. Así que, lo que tenemos, entonces, es que, anterior a este mundo, que es el séptimo, hubo siete mundos de caos, seis mundos de caos. Y las almas de esos mundos de caos, que esos mundos se destruyeron, vuelvo a hablar, es por el egocentrismo. El egocentrismo es lo que se llama el mal, en todas las religiones, en toda la espiritualidad, lo que se llama el mal es el egocentrismo, y lo que se llama el bien es el altruismo. Entonces, por el egocentrismo, ¿por qué una nación invade a otra? Es por el oído. En el fondo es, quiero tener lo que tiene el otro, porque yo necesito, y entonces solo pienso en mí, y entonces nace una guerra. Las abrunas que hay en distintas partes del mundo, es por el oído del ser humano, por la oscuridad del ser humano. Así que estos mundos también se destruyeron, como no quiera Dios que se destruya nuestro mundo, aunque el egocentrismo en cada vez está creciendo más, y estos mundos se destruyeron por el egocentrismo. Las almas de esos mundos renacen en este plano energético. Las almas de esos mundos renacen en este plano energético. Y la misión de cada ser humano que viene a este plano energético es, precisamente, rectificar esas almas de gocentrismo que destruyeron los mundos anteriores. Muy bien. En la Bíblia se explica que esas almas de los mundos de la oscuridad, de los mundos de caos, se llaman los reyes de Edom. Y los de preyes de Edom, en este plano energético, reencarnaron el Roma. Es lo que llamamos hoy los emperadores romanos. Y Edom, todavía sigue estando, o sea, Edom sería como la nueva Yerusalén, ¿sí? O la falsa Yerusalén, aquel que pueda comentar lo que estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, los reyes de Edom siguen en el Roma. Y el César era uno de los reyes de Edom. Entonces, ahora entendemos un poco más con la Yerusalén, que puede ser, bueno, lo material, lo de este mundo, lo egocéntrico, lo que el rey de Edom reclame, Dénselo. Dénselo. No hay ningún problema. Dóndense lo. Regále el César. Y los que somos de espiritualidad, los que somos de espiritualidad, entonces tenemos que dar monedas espirituales, llamadas Dharma, a Dios. Así que acá se queda revelado el secreto cuando el Yerusalén dice, a, el César lo que es del César, al rey de Edom, déle lo que él quiera, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Nuestro verdadero. Es de Dios. Nuestra nueva vida, que es una energía, es de Dios. Si fuera tuya, sabrías cuando nacer, sabrías cuando te vas a pasar un accidente, sabrías cuando te vas a casar, y sabrías cuando vas a dejar este pleno energético. Puesto que no lo sabés, pero si tu alma lo sabe, porque hizo un contrato de pensilo antes de venir a este pleno energético, como no lo sabés, no te pertenece. Todos sabemos lo que nos pertenece. Lo que no nos pertenece, no lo podemos hablar. Y si no nos pertenece a nosotros, entonces le pertenece a Dios. Así que, a Dios, darle lo que es de Dios, es nuestro amor, es nuestra esencia, es nuestra espiritualidad. En definitiva, generar la vida. Después, esto que Yeshua le dijo, al mundo cármico, que se lleve lo que quiera. Lo importante, es generar armonía en el mundo, a través del alma, a través del autruismo, a través del dar, sin esperar, recibe nada al cambio. Incluso, incluso se le insulta. De menos un segundo, estaba construyendo, este libro es de la Tarte del Tao, y precisamente, Leo Ximín dice lo siguiente, el cielo, todo lo cubre, todo lo contiene, crea millones de seres, sin abusar de su virtud, derrama bendiciones, sobre millones de seres, sin esperar ninguna recompensa, permite, que los propios seres humanos, decidan, entre ser respetuosos y falsos, entre ser solidarios, u hostibles, entre ser eternos, u dóciles, se les permite, que sean, sin forzarlos, a nada, porque, lo que, sé, lo que hagan, y no lo reciben. Así que, de aquí en más, importa lo que esté pasando, en nuestro exterior, no le des la manera, al César que quiere, no le des tu corazón, no le des tu emocionalidad, no le des tu vida, porque no le pertenece, a los reyes del hombre, no le pertenece al caos, tu vida, tu amor, incluso tu paz profunda, no la cambien por tranquilidad, tranquilidad, se llama, escaparse, la paz profunda, es estar en medio, de la guerra, y no huir, sino, mantener la paz, mantener el lugar. Muy bien, bendiciones, para este domingo, chufú para ustedes, chufú para mis alumnos, gracias, por venir. jeux chufú para ti, chufú para ti, chufú. chufú para ti,